En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo ha resucitado, se acerca a nosotros y calma todo miedo, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan. Al atardecer de ese mismo día en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba viento fuerte. Cuando habían remado unos cinco kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo, soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero esta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Jesús siempre se acerca a nosotros, aún en los momentos más inesperados. Y el Señor, cada vez que viene a nuestro encuentro, a veces de manera portentosa, como nos narra hoy esta página del Evangelio de Juan, viene a calmar toda angustia, toda desesperación y alejar de nosotros especialmente el miedo que nos paralice. No teman, soy yo. Nos repitirá también a nosotros, muchas veces, a lo largo del camino de la vida. Ojalá que las múltiples apariciones que en estos días pascuales hemos meditado y seguiremos haciendo, nos confirmen en la confianza de la fe, aquella que en un día como hoy, en sábado, María la Virgen nos da el mejor de los testimonios. A Jesús, su Hijo, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.